¿Cuál es la situación actual del transporte en Colombia? Este es un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Aquí les contamos cómo avanza y cómo evoluciona el sector cooperativo y solidario en el mundo en Colombia y en especial aquí en la ciudad de Medellín. Para eso estaremos hoy hablando sobre la situación actual del transporte en Colombia y tenemos aquí como invitado a Carlos José Ríos. Él es abogado, magíster en estudios políticos, exfuncionario del Ministerio de Transporte, fue director territorial para Antioquia y Chocó. Para eso nos acompaña. Entonces, Carlos, aquí bienvenido. Gracias por estar aquí en Razones de Peso. Muy buenos días, Ana María. Muchas gracias por la invitación. Esperamos colmar algunas expectativas de lo que hoy nuestros televidentes tienen en materia de transporte. Hay muchas dudas en ese tema. Hagamos un poco una contextualización de cómo surgió el transporte y cómo ha ido evolucionando y cómo estamos hoy aquí en Colombia. A ver, necesariamente hay que partir de que el origen de transporte se da por la necesidad que tienen las personas de movilizarse. Y hay que decir que ha ido evolucionando de acuerdo a los contextos y a las dinámicas mismas de las necesidades sociales. Sabemos que, por ejemplo, en un principio nuestra gente se trasladaba por caminos de herradura y, digámoslo así, que a lomo de bestia se dinamizó en un momento la movilidad ciudadana. Luego se evoluciona, por ejemplo, al ferrocarril y uno diría que allí hay un error histórico cuando en un tiempo dejan que se acaben los ferrocarriles, como el caso del ferrocarril de Antioquia y vendrá otro momento para disertar sobre ello y decir quién asumirá esa responsabilidad histórica cuando vemos que el mundo se está transportando en trenes a gran velocidad, nosotros nos quedamos ahí cortos en esa posibilidad. Luego hay que decir que con el desarrollo de las grandes ciudades y se va jalonando la posibilidad de las vías y se avanza a otros modelos de transporte. Entonces, en un momento fueron muy usuales los camiones escalera que llaman o las chivas y hoy todavía en algunas regiones del departamento encuentran y es lo que hoy todavía se conoce como la modalidad del mixto heredal que todavía se transporta, digámoslo así, en camperos y en escaleras. Pero en la medida misma que evoluciona el transporte diríamos que hoy vamos camino hacia el transporte masivo y es ello lo que hoy los diferentes compes y todo lo que hoy se está dando en ciudades como Medellín que también tenemos que decir que en el país es quien más ha evolucionado al llegar al sistema metro y vemos lo que hoy está viviendo Bogotá tal vez por un error histórico de no haber pensado en un sistema de transporte masivo de lo que llaman pesado y hoy está cargando un histórico muy complejo que de alguna manera nos dice que hubo un error en no visualizar esa necesidad que tenía la capital de la república. La visualización de planeación. ¿El transporte entonces va muy de la mano con todo lo que es el desarrollo económico de las comunidades? Necesariamente el transporte se piensa y se desarrolla conforme a la necesidad del usuario. Entonces podríamos hacer una disertación y nos metimos de pronto un poquito en el transporte masivo pero hay que decir que hay varias modalidades de transporte entonces sabemos que en una época también el transporte fluvial fue muy importante en el país tal vez de las épocas de la colonia la gran mayoría de los productos entraban por vía fluvial allí hoy el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo importante en recuperar todo este tema del transporte fluvial podemos hablar también de otras modalidades como el transporte aéreo que gracias a hoy a las dinámicas de las líneas de bajo costo también ha cobrado una fuerza importante y vemos como mucha gente está accediendo a esta modalidad entonces hay diferentes modalidades pero yo creo que aquí de acuerdo a lo que nos hemos planteado tendríamos que abordar más el tema del transporte de pasajeros y más del transporte por carretera Esa evolución que usted nos cuenta nos lleva entonces un poco a la necesidad de políticas, de reglamentaciones como estamos hoy en Colombia en este marco jurídico, digamoslo así, del transporte en Colombia Entonces tendríamos que hacer ese deslinde y decir lo primero que hay que tener claro es que el transporte debe ser pensado en atención a una necesidad de los usuarios entonces necesariamente quien quiere prestar ese servicio de transporte que es un empresario del transporte debe de ajustarse y ofrecer unas posibilidades en el marco de la necesidad ciudadana, llamémoslo así pero también quiero hacer una diferenciación y es que si bien el transporte siempre ha sido pensado y fue pensado como esa posibilidad y esa necesidad de movilidad de las personas hay que decir que hoy ha cobrado vigencia otra prioridad que la llamaríamos prioridad primera y es la seguridad de quien comparte la vía y en este orden de ideas cuando hablamos de compartir la vía hablamos entonces ¿Varios actores? Exactamente, una serie de actores como son los peatones como son los ciclistas, como son los motociclistas como son quienes conducen un vehículo particular quienes van en ese vehículo particular y quienes van en vehículos de servicio público o quienes van por ejemplo en un servicio de carga etc. Entonces ya hay que mirar que termina siendo un segundo punto el tema de esa necesidad de movilidad para convertirse en prioridad la vida de quienes comparten la vía y allí se está enmarcando todo lo que tiene que ver con las nuevas dinámicas de transporte porque además hay que partir de que el transporte es un servicio público esencial que dice también la normativa que debe ser prestado en condiciones dignas, justas, seguras pero además económicas ¿El gobierno tiene una posición? ¿Cuál es su posición de respaldo, de oposición, de constante cambio a la situación actual del transporte? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Claro, necesariamente el gobierno nacional y el Estado mismo están hechos ¿para qué? para buscar cómo darle felicidad y satisfacción a sus asociados, a los ciudadanos y es por ello que el Estado en este caso como direccionador de la política de transporte consulta las realidades y las necesidades de sus ciudadanos y es allí donde entonces cada que va a salir una nueva normativa una reglamentación por parte del Ministerio se abren una serie de debates, de foros se manejan unas mesas permanentes y podríamos decir así hay una mesa permanente con los transportadores de carga por ejemplo donde se discuten los diversos temas y sabemos que en momentos se ha llegado a algunos paros de camioneros que llaman pero también en esas mesas se ha ido buscando la manera de dar soluciones a ellos también hay unos documentos sabemos que en el marco del Estado Social de Derecho que vivimos necesariamente la planeación es una herramienta para ir dinamizando las diversas políticas del Estado y en materia de transporte hay unos documentos COMPES que hoy están orientados a qué por ejemplo a fomentar y a garantizar el transporte masivo sobre todo en el tema de las grandes ciudades y por eso vemos que el Gobierno Nacional hace unos aportes importantes a los metros a los sistemas masivos en las diferentes ciudades y eso es lo que de alguna manera va marcando el derrotero de lo que quiere el Estado mismo en su reglamentación Carlos, tenemos mucho, mucho tema por tratar estamos en Razones de Peso este es un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia hoy estamos hablando sobre la situación actual del transporte en Colombia hacemos una pausa y ya regresamos ¡Gracias por seguir con nosotros! estamos aquí en Razones de Peso un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia hoy estamos hablando sobre la situación actual del transporte en Colombia Carlos, ¿cuáles son esas modalidades de transporte terrestre que están oficialmente reconocidas hoy en Colombia? A ver, como ya veníamos diciendo el transporte ha ido evolucionando en la medida de las mismas necesidades y se realizan en el año 2001 se sacan por parte del gobierno nacional unos decretos que llamamos los 170 y allí fundamentalmente se clasifica el transporte en transporte de pasajeros por carretera en transporte individual en transporte de carga en transporte mixto heredal y en transportes especiales el de especiales contempla también en sí tres modalidades y allí encontramos lo que tiene que ver con el escolar con el turístico y con el empresarial fundamentalmente esas mismas clasificaciones hoy son reales y son las que existen y de las cuales podemos hablar en transporte por carretera Partiendo de estas clasificaciones ¿Cómo están organizados los transportadores de estas diferentes clasificaciones que nos acaba de comentar? A ver, hay que partir de que ¿Quién debe prestar el servicio público de transporte en este caso? Lo deben hacer empresas que están y entonces ya partimos de un concepto el concepto de empresas no puede una persona natural ilegalmente constituida Exactamente no puede una persona natural por sí sola decir voy a salir a prestar transporte público de pasajeros Que ya habíamos hablado en alguna cuestión sobre legalidad ilegalidad e informalidad En este caso deben ser empresas legalmente constituidas y constituirse en Colombia es muy fácil y si estamos en Medellín una empresa que constituye de un día para otro en 24 horas tiene su certificado de existencia y representación legal viene una segunda etapa es que además de estar legalmente constituida y de entrada ya descartamos persona natural ¿cierto? Esta empresa legalmente constituida debe estar debidamente habilitada y debe estar debidamente habilitada en la modalidad de transporte que quiere prestar entonces ya allí hay que demostrar unas condiciones técnicas una capacidad administrativa una capacidad financiera etcétera y necesariamente esa empresa que ha sido debidamente habilitada luego posterior a ello requiere unas autorizaciones que son específicas de acuerdo a lo que ellos se han comprometido con el Estado a prestar de acuerdo porque hay que decir también para que una empresa esté debidamente habilitada debe de acreditar unas condiciones y unos requisitos y para que se les dé unas autorizaciones ello debe provenir ¿de qué? de unos estudios de oferta y demanda que hoy ¿quién los hace? el Estado solo el Estado hoy Ministerio de Transporte en este caso puede realizar esos estudios de oferta y demanda entonces el Estado delimita los cupos que va a asignar en ese servicio necesariamente esos estudios de oferta y demanda nos dicen cuál es la necesidad son reales y claro deben ser reales incluso yo tengo que contarte como experiencia cuando yo estuve al frente de la Dirección Territorial pudimos hacer el análisis y la verificación de muchos estudios que presentaban inconsistencias o incoherencias entonces eran descartados y antes la gente que tenía un interés en una determinada ruta hacía unos estudios pero cuando estos estudios no eran acertados y hubo una cantidad de descarte entonces a partir del año 2013 el Estado dijo no, solo yo Estado voy a hacer los estudios ahora quien presentaba el estudio y era aprobado a la hora de la invitación pública tenía una ventaja comparativa de un pontaje de 10% superior a cualquiera otro y eso lo ponía en una mejor condición a la hora de ese concurso entonces lógicamente mucha gente se interesaba en hacer los estudios pero cuando deja de ser práctico digamos porque se verificaban y se verificaban estudios y resultaba que de pronto no obedecían a esa condición técnica que exige la normativa que el Ministerio de Transporte ha orientado para ello entonces el Estado optó por ser el Estado quien haga los estudios ahora esos estudios y esa oferta y esa demanda también cambian de acuerdo a las realidades por ejemplo hace 15 años ir a Granada usted se demoraba como 4 horas hoy va en hora y cuarto entonces lógicamente las condiciones cambian mira hoy ir entre Río Negro y Guarne o Medellín por doble calzada es una condición muy distinta a lo que era en otra época entonces necesariamente eso va determinando la oferta y la demanda hay que decirlo también hoy hay un fenómeno y es las motos es muy fácil hoy adquirir una moto entonces mucha población hoy se desplaza en motos entonces también allí el Estado tendrá que revisar las políticas para ello y yo no me canso de decir que hoy en ciudades como Medellín como Caucasia deberían necesariamente existir unas vías unos carriles exclusivos para motos y eso ayudaría por ejemplo en el tema que ya habíamos hablado ahora de la seguridad vial entonces son ese tipo de situaciones las que el legislador y el Estado Ministerio de Transporte como orientador de la política pública del transporte necesariamente debe revisar cada una de estas situaciones Carlos partiendo de estas especificaciones técnicas conocemos que entonces los empresarios del transporte deciden reunirse en agremiaciones federaciones asociaciones y cooperativas ¿cuál es ese factor diferenciador entre estas modalidades de asociatividad? Bueno, allí tenemos que revisar dos escenarios el tema de la cooperativa como tal es una forma jurídica en la cual así como decíamos legalmente constituida un grupo de personas que de reunir unas condiciones específicas se agremia así como unos se asocian en SAS otros se asocian en sociedades anónimas otros en asociaciones de cualquiera otra cosa las cooperativas son una modalidad empresarial que además yo sostengo la teoría de que como cualquiera del sector real están hechas para crecer con la única diferencia que allí los asociados al final del ejercicio no reparten utilidades sino que distribuyen unos excedentes que lo reinvierten en la actividad empresarial bueno ya en el sector gremial efectivamente cada uno busca la manera de asociarse por ejemplo FENALCO en Antioquia ha convocado una mesa de transporte históricamente los de transporte especiales estaban agremiados en acoltés etcétera por ejemplo los transportadores de carga tienen la ATC y la ACC y la diferencia es que ya muy interna de estatutos si son iniciativas que se tienen porque en el mismo desarrollo constitucional del derecho de la libre asociación pues cada uno orienta su esfuerzo donde se siente interpretado que sucede con los gremios en muchos hay que decir el sector solidario por ejemplo en CONFECO tiene una mesa de transporte en la cual yo tengo que decir que se ha venido trabajando incluso hemos trabajado de la mano de la universidad cooperativa y allí hemos visto un ejemplo importante de integración empresa estado universidad cuando los empresarios del sector transportador con CONFECO y la universidad cooperativa entran a jugar en esa dinámica y buscan algunas personas que hemos estado en el sector también para ir dinamizando las normativas y allí sí que hay un ejercicio bonito en esto de generar gremio ahora ¿qué pasa? que lógicamente cada modelo empresarial pues convoca y contempla unas fortalezas y lógicamente hay que decirlo cada uno busca sacar su mejor provecho hay que decir también que en el sector transporte juegan dos actores importantes uno es el inversionista que es quien normalmente va y compra el vehículo que hace una inversión importante y otra es el empresario del transporte que es quien tiene la habilitación quien debe administrar la flota y por eso ha venido propendiendo el Estado y el Estado dice venga señor empresario del transporte no se quede siendo solo afiliador sino que invierta también y gaste y tenga un patrimonio un presupuesto importante y tenga un número importante de vehículos y fortalezcase patrimonialmente y el Estado hoy en la tendencia que tiene y en cada normativa que ha sacado del 2001 hasta hoy viene propendiendo por eso porque el empresario del transporte no sea solo un afiliador que va y cobra una cuota de administración y ya y se olvida no el Estado lo que ha querido hace mucho rato es que el empresario del transporte también invierta en transporte y que no sea solo ese dueño del vehículo ese inversionista el que ingresa allí ahora ¿qué quiere también el Estado y cuál es la tendencia y hacia dónde va? a que el inversionista haga una inversión pero que se la entregue al empresario del transporte así como uno hace con una fiduciaria que va y le entrega unos recursos o con una firma de bolsa que uno va y le dice vea administreme esta platica eso es lo que se pretende aquí que el empresario del transporte monte una estructura empresarial y de negocio que sea atractiva y te digan a María ve si tú compras un vehículo en 100 millones por decir algo yo te voy a dar un retorno mensual de tanto en tanto tiempo libras tu inversión y en tanto tiempo tienes tal utilidad y eso es lo que lo que le estaba querido ¿por qué? ¿qué sucede? muchas personas pero no me cuente todavía el conflicto vamos a complementar aquí el tema le voy a dejar la pregunta del conflicto en el criterio y complementemos este tema con esta información el cooperativismo ha sido una expresión una expresión colectiva siempre de voluntades y creo que transmitirlo a través de las universidades le da una expresión social amplia colectiva que a la UDUAL le parece realmente muy importante las universidades se deben a la sociedad en alguna medida también se deben a sí mismas pero el etos principal de las universidades debe de ser el de servir a la sociedad haciéndolo con independencia haciéndolo con libertad haciéndolo con el ejercicio de la capacidad de la crítica porque de la crítica es posible que haya mejores respuestas a los problemas pero con este foco importante de que el que debe de recibir principalmente los beneficios de esta libertad de este ejercicio de la crítica es la sociedad entonces a mí me parece que esta versión colectiva cooperativa de las universidades es un magnífico una magnífica expresión de cooperación de cooperación universitaria con la sociedad que nuestros ubes mejor si usted de de gole la de boca es que recuerden que estamos en razones de peso Este es un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Hoy hemos estado con Carlos conversando sobre la situación actual del transporte en Colombia. Carlos, las cooperativas, ¿qué papel juegan en esta situación actual del transporte en Colombia? A ver, las cooperativas siguen siendo un renglón muy importante de la economía y siguen teniendo en el tema del transporte algunos beneficios. Entonces, por ejemplo, acaba de venir una normativa en materia de especiales, la U en su momento encarga, etcétera, donde la gradualidad que le dan a las cooperativas para llegar a unos topes de patrimonio en el tiempo son mayores que las que le dan a los empresarios del sector real, digámoslo así. Por ejemplo, a la hora de un concurso público de los que hablábamos ahora, donde todos deben ir en el marco de esa libre empresa, cuando hay un empate entre una cooperativa y una empresa del sector real, tiene prelación la cooperativa, esto en el marco de garantizar la socialización de la propiedad. Y como sabemos que en la cooperativa todos y cada uno de los asociados son dueños, no así, y de los inversionistas, digámoslo, y se compone de mucha gente, mientras que una empresa del sector real puede ir de uno solo hoy, por ejemplo, la SAS, puede tener un único dueño o dos, dependiendo de las condiciones y las características. Entonces, en esa democratización que se pretende por parte del Estado y en ese fomento a la asociatividad, de alguna manera todavía le conserva algunas gabelitas, digámoslo así, al sector solidario de la economía. Carlos, muchas gracias por estar aquí en Razones de Peso, ojalá te podamos invitar a otro programa aquí. Muchas gracias a ti, Ana María, y esperamos que sea de utilidad para los televidentes, y estamos atentos a cualquier invitación que nos hagan, nos gusta mucho y tenemos razones de peso para llegar por acá. A ustedes, nuestros televidentes, gracias por acompañarnos en este programa. Los invitamos a que nos encuentren en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.ucc.edu.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.